¿Cuál es el rival de la Copa Argentina? ¿Cuál es el rival de la Copa Argentina? Nosotros tenemos que estar tranquilos y saber que estos tres puntos para nosotros son importantes para seguir pendidos ahí en el campeonato. ¿Se miran los partidos de Neubel, de San Lorenzo, de Boca? Sí, obvio que se miran porque están ahí arriba con nosotros y Neubel tiene que perder un par de puntos así nosotros los podemos acercar. ¿La clave es ir a buscar desde el principio, ser protagonista? Sí, sí, como siempre. Es ir a buscarlo, estar bien ordenado y no desesperamos. Me imagino cómo está el grupo, cómo se sienten ustedes a saber que tal vez dejaron pasar dos posibilidades, dos chances. No, nosotros estamos tranquilos, sabemos que tenemos que enfrentar a los que están ahí con nosotros, así que tenemos que ganar este viernes para seguir prendidos ahí arriba y en el mano a mano puede pasar cualquier cosa. Gracias.